Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Y yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que también quiero volver Así de mal fue que yo contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi, mejor malo conocido Fuiste un paso mal dado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te he visto en una hora, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' mí, tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex A ti me van a pasé Eh, eh, yeah Y yo que quería contigo Contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido